¡Hola gente! Soy Gamer Torpe y aquí estamos con un nuevo vídeo del World of Warcraft y seguimos en el evento El Jardín Noble. El primer logro que vamos a conseguir va a ser Encontrado 1. Este logro es muy sencillito y se trata simplemente de encontrar un huevo de colores vivos. Existen 4 zonas en la Alianza y 4 en la Horda, si no me equivoco, donde vamos a poder encontrar este tipo de huevos, pero yo solo voy a hablar hoy de la Alianza. Las 4 en cuestión serían La Avanzada Azur, Karanos, Villa Dorada y Dolanar. Para ir a Dolanar, que es donde estoy yo ahora, sería ir a Calimdor. Una vez en Calimdor vendríamos a Teldrassil y en el Teldrassil tendríamos la aldea aquí. Para dirigirnos a la Avanzada Azur tendríamos también que ir a Calimdor, a la isla Bruma Azur y en la zona del centro la encontraríamos. Para ir a Karanos tendríamos que ir a los Reinos del Este, a Dunmorog y en la zona central estaría Karanos. Y para ir a Villa Dorada serían los Reinos del Este, en el bosque de Elwyn y la tendríamos en esta zona de aquí del centro. Ahora, recomendación, no vayan a Villa Dorada. No se acerquen a Villa Dorada porque está lleno de gente. Ustedes piensen que si normalmente siempre hay un montón de peña, imagínense cómo estará ahora. Así que nada, lo único que tenemos que hacer es, una vez estamos por ejemplo en Dolanar, tenemos que ir buscando hasta encontrar uno de los huevos de colores vivos. Bien, aquí vemos que hay unos cuantos, así que nada, lo cogeríamos y ya habríamos conseguido el logro Encontrado 1. Estos huevos van a estar saliendo cada rato y nuestro objetivo en este evento va a ser conseguir el mayor número de huevos posible porque gracias a esos huevos vamos a encontrar varios objetos que nos van a servir para conseguir otros logros. Así que nada, este ha sido el logro de Encontrado 1, espero que les haya servido aunque sea un poco y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno! ¡Gracias!